Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo, como estáis viendo estamos en la beta cerrada 0.53 de Stumble en colaboración con MrBeast Samu, que nos vienes a mostrar el día de hoy? Resulta que han salido dos skins de coches que no va a ser en mapas de coches Es decir, si os fijáis en la ruleta, tenemos por aquí una skin de MrBeast que va en un Lambo, que va en un coche Y puedes ir con el coche por medio de BlockDash, por lo tanto a muchísima gente le crea esa gran curiosidad Por lo tanto el Samu viene a tirarle un par de ruletitas y vamos a probar ese coche por distintos mapas Por SuperSlide, por BlockDash, por muchísimos, vamos a ver que es lo que pasa De momento le tiramos la ruleta porque no lo tenemos, nos tiene que salir, nos tiene que salir alguno de los dos coches Pero obviamente yo quiero el de MrBeast, si me sale el del coche de la banana no lo vamos a probar Quiero probar el coche, el mítico, ese, el inigualable Vamos a ver si nos sale y lo ponemos en partidas, a ver como es Tengo muchísima curiosidad de verlo en BlockDash, de hacer salvadas en BlockDash Yo que sé, un montón de locuras Samu, si te pones el coche en un mapa de coches No tengo ni idea bro, vamos a probarlo, vamos a probarlo Vale, nos ha tocado el coche Vale, pues nos lo equipamos en un momento y nos vamos con la primera partida La primera va a ser BlockDash, cien por cien Madre mía, ¿dónde estoy? Eh, vale, sé que estoy, sé que tengo un coche Gente, sé que tengo un coche, mírame, mírame Mira cómo hace, tiembla como si tuviera motor Nah, esto es épico Mira, cuando haces doble salto se le quita al coche Nah, es muy épico, gente Es bajito, eh Es bajito el coche, eh Es muy pequeño, tío Nah, es de locos Es lo mejor que ha implementado Stumble, bro Voy con mi Lambo Ahora sí que podemos cantar la... La canción de Joseph Plex, mami Mira, tío Es increíble Esto es de lo más épico que he visto yo jamás En BlockDash con el coche Vamos a poner, eh, SuperSlide Nah, en SuperSlide, te voy a decir la verdad Se le va a quitar el coche Y va a hacer la plancha como... Como cuando tiras doble salto No creo que vaya a hacer ninguna cosa Vamos a poner, de momento, mapa de los coches Vamos a ver qué pasa cuando entro dentro de otro coche Yo me imagino que no pasará nada Hostia, habíamos dicho que íbamos a poner el... El mapa de los coches Y acabo poniendo SuperSlide Esto es increíble, bro Vale, pues el de los coches para luego ¿Qué va a pasar? Pues como se hace el doble salto, me imagino yo A ver Claro, efectivamente Se le quita el coche y ya está Menuda pinche cacota Este no me gusta No me gusta Nah, es una pena Estaría guapo que siguiera con el coche Hombre, claro, tío Que se deslizara con el coche por lo menos No sé, tiene ruedas Puede ir por un tobogán, loco ¿Te imaginas que saque una skin Que esté como en un churro sexto de playa Hostia, ya ves Y se mueva con el donut Ya ves, eso sí que estaría épico Bueno, vamos gente, muchachos Al mapita de los coches Me imagino que si entra en un coche no pasará nada Pero vamos a verlo Venga, vamos allá Me dicen por ahí Usar el emote de la bicicleta en el coche Oh Oh Nah, gente Es que creo que aquí va a pasar lo mismo, tío Se le va a quitar el coche y ya está No creo que se bugue Y este es encima de dos coches, bro ¿Te imaginas? Nah, estaría épico Es que claro, realmente aquí Entra tumbado Claro, es que entra tumbado Entonces Nah, tío ¡Nada, tío! Yo quiero ver alguna bugueada ¡Uy! ¡Bro! Han cambiado esto, tío Ahora brilla más Brillan más los paneles Y no sabes realmente Hasta que no estás cerca Dónde está el bueno, tío No han cambiado, eh Los paneles esos Ya no sabes dónde está el verde ¡Qué pierros! Hasta que no estás encima No lo ves claro, eh Vamos a probar algún mapa Como el Space Race, gente Vale, nos acabamos de poner Gente, el El de los aliens Pero el tocho El destrozado Vamos a ver Oye Mi pregunta es Por ahí no se podrá ir, ¿no? Jaj, pero si no tiene ni textura, bro Gente, fijaros los emotes ¡Uh! Nah, está guapísimo Ese emote está guapísimo El del laser ¡Oh! El del laser también mola A ver que me lleve el alien este Llévame Alien, bro No me has impulsado nada Mierda seca Alguien, llévame Alguien, llévame Que alguien me lleve No, no, tío ¿Qué hago, tío? Pensaba que tenía el de la patada ¿Qué? Se me ha bugueado Se me ha bugueado, bro Ahora hago el doble salto Y se me queda el coche ¡Eh, mira! Se me ha bugueado Y se me queda el coche Cuando hago doble salto Parece que esté cagando Mr. Beast, bro Está cagando, tío Así es como debería de ser Toda la partida, bro No me lo puedo creer Muchachos Vamos a poner Block Dash Y vamos a probar Los emotes estos que tengo, eh Vale, vamos con el Block Dash Diden por ahí Me da risa sus manos Bro, ¿ese es un bot? ¿Ese es un bot que lleva eso, tío? Esa skin Nah, ese no es bot, bro Ese no es bot Quiero utilizar el de la bicicleta Espérate Vale, el emote de la bicicleta Me he puesto la bicicleta al lado, gente Ha desaparecido Bro, no desaparezcas Ha desaparecido la bicicleta A ver este ¡Todo el mundo vengan a por su dinero! ¡Todo el mundo a por su dinero! Nah, están buenos, eh, los emotes Este del láser Está guapo, tío ¡Guepa! Está guapo como si estuviera... ¿Qué onda hay láser? ¡Todo el mundo venga por su dinero! ¡Hostia! Bro, se me está bokeando el coche o algo Estoy viendo algo raro, bro Bro, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que aparece, gente? Gente, ¿estáis viéndolo? ¿Estáis viéndolo? ¿Qué pasa? No sé, como unos cuadrados raros que salen, bro No sé... ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo veo, eh ¿Cómo que no? ¿Sólo lo veo yo? ¡Bro! No sé a qué te refiero Salían cosas parpadeando, bro Ah, sí Ah, vale ¿Pero eso por qué es? No lo entiendo Muchachos, vamos a poner el mapa de Mr. Beast Para hacer World Record Que ya se me da bastante bien la partidita ¿Qué has dicho? Que se ve genial el nuevo mapa de Mr. Beast Se ve curioso, sí ¡No! No tenía la patada ¡Qué tonto! Y me puse a bailar, bro Joder, macho No, y me he pegado con mi propio maletín Bro, no me sale nada en esta partida Menos mal que he puesto tres fases, bro Menos mal que he puesto tres fases, tío Oye Irse por ahí, por la izquierda No es mala opción, ¿eh? No es mala opción Cuando está la costera Irse por la izquierda En vez de por la derecha Vais a ver por qué Ahora os lo explica el tito Sam ¡Uh! ¡Ah, no! ¡Tío! ¡No, Mr. Beast! ¿Qué has hecho, iluminado? ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Directo al chocolate, bro! No me lo puedo creer Pinche Mr. Beast ¡Uh! ¡Wow! Yo creo que chiquita renta Básico del otro lado ¿Cuál? ¿El de la izquierda? ¿Quieres decir? Sí Ahora vamos a probarlo La derecha que tiene eso para arriba Exacto Es que cogiendo el trampolín ese Con la velocidad Mira, mira, mira Míralo, míralo, míralo ¡Huelde! ¡Hostia! Mira, 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 mira ¡Vengan a por su dinero! ¡Ja, ja, ja! ¡Culicao! Nos vamos a por la segunda ronda, gente Mira este ¡Quítaros de en medio, botch! A ver ¡Pero no! ¡Que no me acuerdo nunca, tío! ¡Que no tengo la patada! Vale, por aquí, por la izquierda Mirad lo que quiero decir ¡Claro, claro, 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 claro! Y por la izquierda coges A tope de velocidad Y no te molesta nadie, tío ¡Que tonto que soy! ¡Nunca me acuerdo que no tengo la patada, tío! Y se pone ya a saltar rayos El iluminado del Mr. Beast ¿Habéis visto cómo le brilla la cabeza, gente? Era World Record, ¿eh? ¿Si qué? Si tuviera patada Si tuvieras patada No Pues, hombre La verdad es que mal no estaba haciéndolo No me lo puedo creer Vamos a ver si en la final me sale mejor Pero es que, claro No tengo patada, tío Al no tener patada Mirad cómo mola No Bueno, nos vamos para la final, muchachos Vale, vamos allá La gran final, muchachos Recordad que el Tito Sam no tiene patada Por lo tanto, intentaré hacer lo que yo pueda, ¿vale? Bueno, no está mal Y por la izquierda Buah, es que por la izquierda ¡Hostia! ¡El palo ese me ha dado! ¿Cómo me ha dado? Si era el que iba por arriba, bro Vale, creo que tengo que tener cuidado ahí Y irme hacia la derecha, ¿no? No tanto en el centro Me ha sorprendido que me haya dado el palo, ¿eh? No me ha gustado, ¿eh? Aunque de normal a mí los palos me gustan Pero ese no, ¿eh? ¡No! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No! ¡Bro! ¡Bro! Nada, no me ha salido muy bien Pero bueno, gente En otro momento Intentaremos hacer partidas perfectas Muchísimas gracias A todos los que me habéis visto Dejadme por comentarios ¿Qué os parece? Si os gusta el cochecito este Si queréis venir A por el dinerito este Del Tito Sam Bueno, del Tito Si queréis el dinerito Ya sabéis Código MTMSAMO en la tienda Y un fuerte likeazo en el vídeo Nos vemos ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!